Después de tanto tiempo permaneciendo unidos congregándonos, llorando juntos, nos tocó alejarnos. Ya no podíamos estar reunidos en un templo. Pero perseveramos a pesar de las circunstancias. Bendiciones para mí una vez más. Un honor estar en iglesia, en casa, transmitiendo desde nuestra sede principal en Venezuela. No nos detuvimos. Seguimos fortaleciendo nuestro espíritu. No de la forma que acostumbrábamos a hacerlo. Pero en medio de circunstancias difíciles, seguimos buscando la presencia de Dios desde nuestras casas, en intimidad con nuestro Padre. Tuvimos un Jeff Lai preparado especialmente para nuestros jóvenes. Y es tiempo de volver a empezar. Quiero decirles que el sentimiento de Dios, si el sentimiento de Dios, está la convicción pero está el sentimiento, lo que yo siento. Está disponible cuando tú lo busques. No necesitas un grupo musical, no necesitas un predicador ungido, necesitas solamente un corazón humilde, humillado ante Dios y buscarle con sed, con hambre. Y te aseguro que Dios va a aparecer. Lo vas a sentir, seguramente vas a llorar o vas a temblar o cualquier experiencia que has sentido en este templo, lo vas a sentir en tu casa o donde estés, porque Él está contigo. Su amor es verdadero, su amor es tangible, su amor es palpable, su amor es sensible. Quiero decirle, quiero decirle categóricamente a usted y a todos los que me ven, que el amor de Dios en esta pandemia ha sido más real para mí que antes. Honramos y reconocimos la labor que hace cada uno de los servidores de nuestra iglesia para hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Hay un pacto que excede cualquier tipo de entendimiento. Muchas cosas usted no le entenderá, pero aún Dios les va a bendecir de esa manera. Así que vengo personalmente a agradecerles el servicio que han hecho en este año, a animarnos a seguir haciéndolo, a prepararse para un año de grandes conquistas y grandes victorias para el próximo 2021. Y para que sepan todos que vienen días mejores para nosotros. Bueno muchachos, entonces estamos listos, vamos a comenzar el ensayo. Amén. Todo, vamos, vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez muchachos, vamos a repetirlo. Bueno chicos, este es el día, ya llevo el día para nosotros festejar con el pueblo de Dios lo que ya nos vino a preparar. Así que todos estamos listos y preparados para orar a Dios. ¿Están listos? Listo. ¿Preparados? Y no se olvide que este servidor se lo dijo antes, no empezamos aquí para perder, empezamos aquí para ganar y ser un ejemplo de liderazgo y de avance en este país y usted lo va a ver con esos ojos. No leamos la historia, no leamos la historia, escribamos la historia que viene para este país.